Como yo les decía hace un ratito, hay temas que nos ocupan, que queremos saber qué es lo que está pasando o lo que pasó en el Congreso en estos días. Ustedes saben que por lo menos el proyecto de ficha limpia fracasó la sesión, no tuvo quórum para discutir este proyecto que impide a condenados justamente por corrupción presentarse como candidatos. Estamos en línea con la diputada Nadia Márquez, ella es diputada nacional por Neuquén, por la Libertad Avanza. ¿Qué tal diputada? Muchísimas gracias por esta comunicación, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes en esta tarde. Igualmente, diputada, muchísimas gracias. Bueno, uno de los temas que queríamos preguntarle, conocer por supuesto su opinión y también la opinión del bloque sobre este tema, sobre ficha limpia, que de alguna manera, bueno, más allá del quórum no se pudo tratar, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema, diputada? Bueno, el proyecto en sí nosotros lo venimos impulsando ya desde hace mucho tiempo, desde que ingresamos en la Cámara, muchos de nosotros incluso ya nos habíamos expresado previamente a nuestra función en el Congreso a favor de esto y el presidente Milley lo asumió como uno de sus compromisos en el discurso de apertura de las sesiones, así que estamos cumpliendo con ese compromiso que tenemos en primer lugar con nosotros mismos y en segundo lugar, obviamente, frente a toda la Argentina, así que hemos trabajado mucho para eso. Lamentablemente no se logró el quórum, pero ya hemos vuelto a pedir una sesión para la semana que viene y vamos a volver a intentarlo, estuvimos muy cerca, así que volveremos a intentarlo para lograr tener el quórum y poder debatirlo en el recinto. Claro, ¿eso sería, diputada, el próximo jueves, en principio? En principio es el jueves de la semana que viene, correcto. Bien, bien, en horas de la mañana. Y la opinión, digo, del bloque con respecto a ficha limpia, de los buenos diputados que no se presentaron y demás, no dieron quórum, ¿también es la misma que la que usted me acaba de plasmar? La de todos, la de todos. Nosotros tuvimos una ausencia que tiene que ver por la situación de embarazo. Sí, sí, de Marcela Pagano, ¿no?, de la diputada. Sí. Claro. Digamos, escapa a lo que nosotros podemos hacer y estaba, de cierta forma, siempre estaba contabilizado así, sabíamos que podía pasar esto. Claro. Y después un diputado que nos llevó por viaje, así que el resto estábamos todos, estábamos todos presentes, digamos, de los bloques creo que hemos sido que menos ausentes teníamos. El resto, el resto estaban todos y todos acompañan, incluso Pagano y demás, digamos, todos acompañamos este proyecto. Perfecto. Bien, diputada. Y con respecto a otro tema que tiene que ver, bueno, con el presupuesto, ¿no?, el presupuesto 2025, porque recordamos que estamos todavía con el presupuesto del año pasado, entonces de alguna manera votar un nuevo presupuesto le va a dar un poco más de respaldo, ¿no?, y de legitimidad a lo que quiere este gobierno. Digo que se pospuso nuevamente. También queríamos conocer su opinión, diputada. A ver, para nosotros esto no es que le da más legitimidad al gobierno. El gobierno tiene legitimidad desde que asumió, desde que la gente lo votó y expresó cuál es el modelo de país que quiere. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una política que pareciera, digo, entre comillas, o lo que venía sucediendo, como que cada acto te agregaba o te quitaba legitimidad y demás. Nosotros venimos sosteniendo firmemente nuestras ideas, no solamente, digamos, respecto del rumbo económico y del presupuesto, sino en general de las ideas políticas, económicas, sociales, culturales, que hemos venido hablando y la gente sigue sosteniendo a este gobierno. Nosotros queremos lograr el presupuesto porque entendemos que es parte de la discusión que nosotros debemos dar y queremos sostener el déficit cero y queremos ser honestos frente a la gente y decir, a ver, acá no se puede estar repartiendo plata que la Argentina no tiene. Como en cualquier familia, a veces uno tiene gastos que puede cubrir o gastos que no puede cubrir. Y eso es el debate que nosotros estamos dando en la Argentina. Sí, claro. Yo me refería... Y si la forma o no realmente excede y no depende de nosotros porque hemos llevado a todos los funcionarios para que den todas las explicaciones había y por haber. Ahora, si algunos sectores políticos siguen queriendo ser los benefactores sociales y darle plata para acá, para un lado, plata para allá, para otro, fondos de acá, para allá, para algún lado, para quedar bien a cambio del voto y quedar con déficit fiscal, final, nosotros no lo vamos a acompañar porque nosotros sostenemos nuestras ideas y no un discurso acerca del presupuesto. Yo me refería con respecto a lo de la legitimidad, diputada, en cuanto a que sí da certezas, o sea, es correcto, no da legitimidad, pero sí da certezas, ¿no?, el presupuesto. Bueno, nosotros damos igual la certeza porque así se prorrogue nuevamente, que sería algo, o no sé, yo no he encontrado algún otro antecedente al menos vistoso o llamativo que podamos evocar, los argentinos tengan toda la certeza de que vamos a hacer lo que el presidente está planteando en el presupuesto, no nos vamos a mover, no vamos a dejar a la Argentina hundida en el fracaso, creemos que la administración de los recursos debe ser correcta y es lo que vamos a seguir promoviendo siempre. Lo que hicimos este año con presupuesto prorrogado, quisiéramos tener un presupuesto aprobado y si no lo tuviéramos vamos a seguir con la línea que el presidente estableció, así que tengan esa certeza. Bien. Con respecto, diputada, estamos hablando con la diputada Nadia Márquez, diputada nacional por Neuquén, por la Libertad Avanza. Con respecto al tema de la derogación de las PASO, ¿cuál es su opinión también, diputada? Bueno, el presidente ha sido sumamente claro cuál es la postura de todos nosotros dentro de la Libertad Avanza y es que proponemos la eliminación de las PASO. Y es muy sencillo. Hasta ahora se ha demostrado que las PASO no ha servido para lo que supuestamente quería servir, que era dirimir internas partidarias. También entendemos que no tenemos por qué los argentinos solventar las internas partidarias de los partidos que la tengan, aunque la mayoría en mi fondo no la tenía, o lo utilizaba como una forma de irse posicionando y de poder alinear. Entonces todo eso era dinero que salía de las arcas de la nación y que todos los argentinos teníamos que pagar. Con lo cual entendemos que no han funcionado en términos prácticos y es un gasto, un dispendio, no solamente de gastos en términos económicos, sino también de tiempo, que hace que tengamos todavía unas elecciones más largas. Entonces estamos totalmente de acuerdo y proponemos su eliminación. Vamos a ver cómo será la modalidad de poder tratarlo, porque obviamente ya no podemos dictaminar dentro de las comisiones. Bien. Y con respecto al proyecto que establece la incorporación del concepto de reiterancia y de reincidencia, las modificaciones a la unificación de condenas, el concurso de delitos, que la Comisión de Legislación Penal despachó esta serie de reformas al sistema judicial. ¿Qué es lo que opina usted también? Nosotros venimos trabajando en muchísimos temas. Yo en particular no estoy en la Comisión de Penal, pero sí participo siempre, creo que he estado, si no en todas, en casi todas las que se han realizado este año. Y fundamentalmente nosotros entendemos que hay que ir haciendo muchas modificaciones, algunas son grandes, otras quizás son más pequeñas, que se requieren para empezar a tener una mejor administración de la justicia y que la justicia no termine siendo una puerta giratoria, donde es más fácil salir que entrar. Entonces estos conceptos de reiterancia y poder aplicarlos en la unificación de condenas, en las incorporaciones y demás, son fundamentales para estar evitando estas cosas que los argentinos dicen que puede ser que entren y salgan con su nada. Y bueno, tenemos jueces también muy trabajadores, pero que las herramientas que les estamos dando son esas, y entonces necesitamos brindarle otras herramientas para que puedan tener una mejor administración de justicia. Eso es lo que nosotros buscamos. Bien. Y el tema, ustedes de Nauquén, ¿no? Yo quería preguntarle justamente con respecto a las inversiones allí en Vaca Muerta, porque sabemos que hay un récord prácticamente allí de petróleo, el mejor mes de octubre ha sido el pasado para el tema del gas. ¿Cómo está el tema de las inversiones, diputada, en la provincia? Bueno, Vaca Muerta y la provincia de Nauquén, que es casi el corazón de Vaca Muerta, es fundamental para los próximos años en la Argentina, no solamente en términos de inversiones, sino también en proveer de los recursos energéticos que necesita la Argentina. La Argentina, sí. Es sumamente importante. Y para que la gente lo dimensione, porque a veces no lo tenemos presente, es el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo y el cuarto de petróleo. Claro. Todos esos recursos que son enormes, tenemos que sacarlos en los próximos años. Si no, después ya tenemos una reconversión de la matriz energética del mundo entero que está girando, entonces este es el momento que tenemos para sacarlo. Por eso era tan importante la civilización y también la ley de Barthes que establecía el régimen para las grandes inversiones, para promover que los inversores quieran, no solamente extranjeros, sino también inversores nacionales quieran sacar su dinero y ponerlo a funcionar en la Argentina. Vaca Muerta es como tener un edificio de 100 pisos y que con planta baja ya estemos bien para la Argentina y podamos usar el resto para exportar. Imagínense el potencial que tiene en términos de desarrollo, energéticos, económicos, culturales, y todo lo que eso conlleva para el desarrollo de la provincia y del país entero. Entonces, las últimas novedades y las inversiones que están viniendo y el interés que tienen las distintas empresas para poder venir a la Argentina y en particular a explotar en estos yacimientos es muy importante y muy relevante. Así que tenemos que seguir trabajando, pero no funciona Vaca Muerta por sí sola. Es decir, si no hay un contexto de una Argentina que promueva, que dé seguridad jurídica, que digan, bueno, a ver, vengo a invertir, ¿por qué vengo acá y no voy a otro país? ¿No? Tenemos que darles esa seguridad jurídica. Y por otro lado, que no nos termine pasando como Venezuela, que tiene riquezas debajo de la tierra, pero la gente vive como pobre, ¿por qué todo eso está quedando abajo y nadie quiere explotarlo? Tiene un costo altísimo. Las inversiones para poder desarrollar eso son muy, muy caras. Entonces, necesitamos tener previsibilidad, no solamente hoy, sino todos los próximos años. Y por eso fue tan importante lo que fue dentro de ley base, todo lo que tiene que ver con el RIGI, el régimen de las grandes inversiones. Sí, y volver a confiar, ¿no? Es lo que usted estaba diciendo recién, diputada, que los inversores puedan llegar a confiar para justamente hacer desembolsos de dinero allí e invertir. Otro de los temas importantes, diputada, tiene que ver con, hace muy poquitito, ¿no? El presidente Javier Milei estuvo en un programa de televisión, habló acerca de su vicepresidenta, ¿no? De Victoria Villarruel, dijo ella pertenece a la casta. Digo, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Ninguna, no opino, el presidente ha dado su postura, su mirada política del tema. No tengo más que agregar a lo que expresó el presidente. Bien. Diputada, ha sido muy amable por estas declaraciones. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día y les bendiga. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con la diputada nacional por Neuquén, por la libertad de avanza, Nadia Márquez. Se ha quedado claro, hemos hablado de varios temas, así que todos que tienen que ver con la política y en los próximos días, a ver si el próximo jueves, entonces, pueden llegar a tratar allí en el recinto el tema de ficha limpia junto con otros temas.